Este vehículo chocó contra este poste que estamos viendo y pues terminó completamente volcado. Este hombre aparentemente, bajo la influencia del alcohol, volcó su camioneta después de chocar contra un poste durante la madrugada de este sábado. El incidente dejó varias calles sin electricidad. Según informes, la camioneta se desplazaba de sur a norte sobre Isidro López y antes de llegar a la calle Noruega, perdió el control, impactando el poste y al final pues volcando. Personal del tránsito acudió también a este lugar, pero el conductor al ver lo ocurrido y a pesar de sus lesiones, pues huyó para evitar su detención dejando solo un charco de sangre. La camioneta fue remolcada al carralón y será presentada ante el Ministerio Público para poder localizar al responsable. Herido y todo, alguien a lo mejor habló, alguien fue por él, los agarró a corriendo. El chiste es que para cuando llegaron las autoridades, el conductor ya no se encontraba ahí.